11 de Enero, San Teodosio, Señor Dios, gracias por darnos ejemplos tan maravillosos en tus santos. Te suplicamos que a imitación de San Teodosio vivamos de manera tan santa cada día, que a cualquier hora que vengas a llamarnos a la eternidad nos puedas decir aquellas palabras del Evangelio, bien siervo bueno y prudente, has sido fiel en lo poco, ahora te constituiré sobre lo mucho. Amén. Su nombre significa, Regalo de Dios. Nació en Turquía en el año de 423. Sus padres lo acostumbraban desde jovencito a leer cada día con atención una página de la Sagrada Escritura, lo cual le sirvió muchísimo para llegar a la santidad. Al leer en el Génesis que Abraham agradó a Dios al dejar su patria y su familia para irse a la Tierra Santa a servir al verdadero Dios, dispuso a ser el otro tanto, y dejando sus grandes riquezas y su familia, se fue a Jerusalén. Antes que todo se fue a visitar al famoso San Simeón el Estilita, el cual le anunció muchas de las cosas que le iban a suceder durante su vida y le dio consejos muy prácticos para saber comportarse bien. Después de visitar en peregrinación a Jerusalén, Belén y Nazaret, se propuso dedicarse a vivir como un religioso solitario. Pero luego, el temor de tener que vivir sin un director espiritual y por lo tanto quedar expuesto a graves equivocaciones, lo hizo quedarse cerca de Belén, donde vivía el más sabio director de religiosos de esas regiones, el aval Longinus. Después de ser ordenado sacerdote, recibió de Longinus la orden de encargarse del culto de una iglesia que estaba en el camino entre Jerusalén y Belén. Después de los actos de culto en la iglesia se iba a una cueva solitaria a meditar y rezar. Pronto vinieron muchos jóvenes a pedirle ser admitidos como religiosos. Él recibía a todos aquellos que demostraban estar dispuestos sinceramente a hacer penitencia y convertirse. A uno de sus discípulos, el que después fue obispo de Petra, le debemos los datos que vamos a narrar enseguida. A sus jóvenes religiosos les hacía acabar ellos mismos su propia sepultura, una pala cada noche cada uno, antes de acostarse diciendo, yo he de morir, yo no sé cuándo. Yo he de morir, yo no sé dónde. Yo he de morir, yo eso sé cómo. Pero lo que sí sé de cierto es que si muero en pecado mortal me condenaré para siempre. Esto para que recordaran que somos polvo y en polvo nos hemos de convertir y que a la hora menos pensada vendrá el Hijo de Dios a tomarnos cuentas y que hay que estar preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora. Cuando terminaron de cavar la primera sepultura, el Abba Teodosio, les dijo, la sepultura ya está lista, ¿quién desea ocuparla? Un sacerdote llamado Basilio se adelantó y dijo, padre, si al buen Dios le parece bien así, yo acepto ser el primero en morir. Pero reza por mí y dadme la bendición. Teodosio mandó que rezaran por Basilio las oraciones por los moribundos. A los cuatro días el sacerdote cayó muerto de repente, sin haber estado enfermo antes. Pero estaba bien preparado para la muerte. Un día de Pascua no había nada con qué almorzar. Los monjes empezaron a murmurar pero Teodosio les recomendó que tuvieran fe en la divina providencia. A mediodía llegó una recua de mulas cargadas con alimentos. Nadie supo de dónde llegaron ni quién las envió. Como la fama de santidad de Teodosio atraía muchos jóvenes que venían a vivir como religiosos, tuvo que hacer tres conventos. Uno para los que hablaban griego, otro para los que hablaban idiomas eslavos y el tercero para los de idiomas orientales como hebreo, árabe y persa. Todos cerca de Belén. Los salmos los rezaba cada convento en su propio idioma, pero la Eucaristía la celebraban todos juntos en el templo. También construyó Teodosio cerca de Belén tres hospitales. Uno con ancianato, otro para los que sufrían toda clase de enfermedades, y el tercero para los que padecían enfermedades mentales. Esta idea era muy nueva en esos tiempos y poco frecuente en el mundo. Eran tantos los enfermos que venían a ser atendidos, que los historiadores de ese tiempo cuentan que hubo días en que llegaron cien enfermos a ser curados. Cuando no había alimentos o medicinas, Teodosio ponía a sus monjes a rezar con toda fe y las ayudas llegaban de las maneras más inesperadas. Los monasterios dirigidos por San Teodosio eran como una ciudad de santos en el desierto. Todo se hacía a su tiempo y con exactitud, oración, trabajo, descanso, etc. Cada uno se esmeraba por tratar a los demás como deseaba ser tratado por ellos. El silencio era perfecto. Todos estaban obligados a dedicar varias horas del día a trabajos manuales para conseguir lo necesario para alimentar a tanta gente. El arzobispo de Jerusalén quedó tan admirado de aquel orden y seriedad, que nombró a Teodosio superior de todos los religiosos que vivían en Tierra Santa. El emperador de Constantinopla apoyaba una herejía que le negaba algunas cualidades de Jesucristo, y para que Teodosio lo apoyara le envió una gran cantidad de dinero. Teodosio recibió el dinero y lo repartió entre los pobres, pero recorrió toda Palestina diciéndole a la gente cristiana, «El que enseñe algo acerca de Jesucristo, contrario a lo que enseña la Santa Iglesia Católica, sea maldito». Y los sermones de este santo producían efectos maravillosos en los oyentes. También obtenía milagros de Dios. Una vez una mujer que tenía un tumor maligno incurable, tocó con fe el manto de Teodosio y quedó curada instantáneamente. El emperador se disgustó porque el abad no apoyaba sus herejías y lo desterró. Pero enseguida murió el emperador, y él que lo reemplazó mandó a nuestro santo que volviera inmediatamente a sus conventos de Belén. Teodosio enfermó de una afección dolorosísima. Como él había curado a tantos enfermos con su oración, un discípulo le aconsejó que le pidiera a Dios que le quitara la enfermedad. El santo le respondió, «Eso sería falta de paciencia, eso sería no aceptar la santa voluntad del Señor. ¿No sabes que todo redunda en bien de los que aman a Dios?». Cuando sintió que se iba a morir mandó reunir junto a su lecho a sus religiosos y les recomendó vivir de tal manera bien que cada día estuvieran prontos para presentarse ante el juicio de Dios. Y anunció varios hechos que sucedieron después. Murió a los 105 años, en el año 529. Era admirable su vigor en la ancianidad, a pesar de que ayunaba y empleaba muchas noches en la oración. De él se pudo decir lo que la S. Biblia afirma de Moisés. Conservó su robustez y vigor hasta la más avanzada ancianidad. El arzobispo de Jerusalén y muchísimos cristianos de esa ciudad santa asistieron a su entierro y durante sus funerales se obraron varios milagros. Los sepultaron en la cueva en la cual escamparon los reyes magos cuando viajaban de Jerusalén a Belén.